Hola hoy te voy a contar lo que me paso por ver Zubtech. Era un día muy normal, yo estaba viendo Youtube y vi que me había recomendado un canal llamado Zubtech. Cuando lo vi me encantó su contenido sus vídeos y me suscribí no sabía que ese sería el peor error de mi vida. Al día siguiente decidí salir a la tienda de Luchi para ver si me encontraba a Zubtech. Y no lo podía creer, ahí estaba, era Zubtech en persona. Entonces me acerqué a él y cuando Zubtech me vio me dijo esto. Voy a ver Zotano carajo, que no te voy a volver a salir, deja salir loco. En ese momento los ojos de Zubtech comenzaron a sangrar y empezó a romper sus límites, era muy realista. Estaba muy asustado así que decidí volver rápidamente a casa esa noche. No pude dormir pensando en lo que me había pasado con Zubtech. Al día siguiente estaba en Wilson comprándome un teclado para romper mis límites. Pero entonces apareció Zubtech y me dijo que regresara al sótano pero yo no quería. Entonces Zubtech sacó una pistola y me mato. Ahora estoy en el hospital con mi tío que me acaba de recargar diamantes. Desespera, crío no lo ayuda.